Llega el gran día, Canal 2 cumple el sueño de tus 15 Si conoces a alguien que está a punto de cumplir sus 15 años Envianos una carta a las instalaciones de Canal 2 Y contanos por qué ella debería de ser una de las 15 afortunadas quinceañeras Que tendrá la fiesta de sus sueños Junto a ellas celebraremos el día más esperado de sus vidas En primera hora conoceremos a las ganadoras Y veremos cómo sus sueños se hacen realidad El sueño de tus 15 con Primera Hora y Canal 2